Noveno Festival Internacional de la Cultura Michoacana Homenaje a Gabriel García Márquez Música, danza, libros, poesía, artesanías, canto Miércoles 5 de septiembre en el Teatro Campo En punto de las 18 horas Informes 4432-8125-95 y 4433-33-3760 Noveno Festival Internacional de la Cultura Michoacana No faltes Noveno Festival Internacional de la Cultura